Me cero dígame, ye ye, porque en el menú no están sus besos Hágame entender por qué, si he venido aquí solo por eso Dígame que está bromeando, porque no es lo que ando buscando Y que en el menú hay una dosis de ella, de esa niña tan bella Sigo pensando en su piel, de esa noche con Rosé No es necesaria una dosis de ella, cara de mi inspiración, mi bella No necesito un buffet, solo me basta su piel Por favor tráigame una botella, que contenga besos de ella Me cero dígame, ye, ye, porque en el menú no están sus besos Hágame entender por qué, si he venido aquí solo por eso Dígame que está bromeando, que tiene lo que ando buscando Y que en el menú hay una dosis de ella, de esa niña tan bella Sigo pensando en su piel, de esa noche con Rosé No es necesaria una dosis de ella, cara de mi inspiración, mi bella No necesito un buffet, solo me basta su piel Por favor tráigame una botella, que contenga besos de ella